Y a veces, otra vez te hiciéndonos mentiras y que esto no conviene Una vaina es cuando estamos lejos pero en mi vida es diferente Si te escaneo de la cabeza lo pienso, hay un plan en mi mente Yes, indecente Es ahí donde la vida es sin goza y justa, en mi boca se angusta Porque sé querer pero te gusta y de luna a luna yo me hago la pregunta ¿Qué cara va a hacernos aquí otra vez? Y la respuesta es que nos gusta, gusta, pero pareciera que te asusta, me asusta Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez Beso, 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 que pa' eso se hicieron las bocas Aunque decíamos esto no se toca y ahora míranos aquí sin ropa Beso, 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 que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe, ahora míranos tú mando a las paredes Tú estás smoking hot, tú sé mi lollipop, yo abajo tú en el tope en un trip sin el stop Con un flow peligroso, yeah, demasiado maleantoso, yeah Tú sabes quién te da, whipped cream, mordela, me cansé de vacilar, me meto aquí, me meto allá Pa' dormir con alguien ahí es hora, pero ya yo estoy en otra nota Y esto que siento es maravilloso, nadie con ese movimiento poderoso Por lado del orgullo es pa' no dormir tan solos y besarnos otra vez, hey, yeah, yeah Beso, 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 que pa' eso se hicieron las bocas Aunque decíamos esto no se toca y ahora míranos aquí sin ropa Beso, 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 que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe, ahora míranos tú mando a las paredes Gusto, injusto, mi boca se angusta, porque se quiere ir pero te busca Y de lunes a lunes yo me hago la pregunta, ¿qué carajo hacemos aquí otra vez? Si la respuesta es que nos gusta, gusta, pero pareciera que te asusta y me asusta Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez Vamos a darnos beso, 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 que pa' eso se hicieron las bocas Aunque decíamos esto no se toca y ahora míranos aquí sin ropa Beso, 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 que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe, ahora míranos tú mando a las paredes Que quiénes son, si es yo Beso, beso, que pa' eso, eso mamá Beso, beso, que pa' eso, eso, yeah Beso, 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 que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca y ahora míranos aquí sin ropa